El día de ayer he sido agredida por este señor, como ustedes están viendo, Greubardo Pascual, y por su hija, que está aquí, que es ella. Ella se llama Yamilé Luz Villanueva. El día de ayer, a las 10 de la noche, no, a las 2 de la noche no ha sido, primero fue en la mañana, el único error y delito que ha sido mío es entrar aquí adentro al mercado 19 de marzo, sacar mi fierro, no, mi fierro, no, sacar mis cilindros, estos cilindros que ustedes ven, yo he entrado ahí adentro para sacar mi cilindro, y me doy con la sorpresa, como siempre, sus trabajadores, sus trabajadores siempre trabajan en la puerta de la tienda donde yo he alquilado. ¿Qué tipo de trabajo hace? El señor es herrero, este señor que está acá, este señor es herrero, él es herrero, entonces, él tiene muchos puestos aquí en el mercado 19 de marzo, muchos puestos, siendo dueña y propietaria, y yo que soy simplemente una inquilina, no es justo que esté trabajando en la puerta de mi tienda. El único delito que hice yo fue agarrar sus fierros que estaban en mi puerta, sacarlo y ponerlo más allá. A las 10 de la mañana, se aparecieron aquí, este señor, viene y me dice, si tú no vas a hacer para mí a las buenas, a las malas serán. Entonces yo me asusté, agarré mi escoba, y yo le amenazé, le dije que yo le iba a pegar. El hombre rey superior se fue más allá, apareció su hija, con el teléfono grabando, empezó a decirme palabras o esas. Y yo le respondí de esa manera. ¿Por qué? Porque ese señor, ¿cómo viene? Lo único que yo hice fue, bajar de acá cuando la muchacha me insultaba, igual respondele de esa manera. Y luego empezó la pelea, porque fue ambas, no puedo decir que ella la más. ¿Con quién se pelearon? Con la hija, con esa muchachita que está acá. ¿Con ella están agarradas? Con ella, ella. Ella llamada Yamilé Luzmi Villanueva. ¿Con ella se han agarrado a golpes? Ella, con ella. Y ese señor, cuando la muchacha me tumbó acá, ese señor me agarró a puñetes, me tiró puñetes en la cabeza, acá había fierro. Me golpeó con un fierro, en la mano, en los pies. Tengo acá evidencias de mi codo, en mis piernas y el fierro. Y también tengo acá, también en las piernas. Es lógico que no me voy a sacar los pantalones para que me vean, porque no estoy con short. Vea acá, las hematomas. Acá, acá en la mano. Acá también. Todos esos golpes son producto de la agresión que usted ha recibido. Sí, producto de la agresión. Tengo en las piernas, en la espalda también. Y ese señor, cuando me estaba golpeando, esa niña, acá me tenía en el piso, ese señor, empezó a darme puñetes en la cabeza. Y yo como pude, me he defendido. Ayer me la pasé llorando por todo lo que pase. ¿Y ninguno de los vecinos que trabajan? todos estaban mirando. Todos estaban mirando. Nadie se metió. Me tiraban puñetes, agarró el fierro, me golpeó aquí, y acá. Y mi pierna me pateó. No contento a eso. Me dio una patada en el estómago. No tengo evidencia. Ustedes saben que un golpe en el estómago no se ve. Y no contento a eso. El hombre metió la mano en mis partes íntimas, me la aplastó. Yo lo que hice fue agarrar un fierro a defenderme de la agresión de tantos de este hombre. ¿Usted ha presentado ya la denuncia? Sí, y de esa muchacha que me agredió a mí. ¿Qué he hecho yo aquí trabajando? ¿Ha presentado la denuncia? Sí, he presentado la denuncia ya. ¿En qué comisaría? Aquí en la comisaría de Guaraz, en la placa.